En el tema virtual para construir un equipo de trabajo es hacer que tu gente nueva, ese nuevo distribuidor que quiere arrancar a hacer el negocio, entienda que lo importante es estar presente, no conectado. ¿Está claro? Yo prefiero mil veces ver la gente presente, pero no conectada. A mí no me sirve de nada que alguien ponga su nombre, ¿verdad? En una pantalla, no. Yo quiero ver la gente y molesto con mi equipo de trabajo por eso. ¿Saben por qué? Porque es más fácil evadirte, es más fácil distraerte, es más fácil hacer comida mientras escuchas. ¿Sabes qué? Hoy puedes recibir información importante, no porque yo la esté dando, sino porque es el mensaje que se viene transmitiendo hace 40 años. Ese mensaje de poder cambiar tu vida, ese mensaje de poder cumplir promesas, ese mensaje de hacer los sueños realidad. Y tal vez hoy voy a decirte algo que te han repetido, pero hoy tal vez puedes entenderlo. Hasta ahí estoy siendo claro. Así que aprovecha esto. ¿Por qué? Porque quiero formarte, amigo distribuidor. Es lo que quiero. Quiero formarte en lo virtual. El mundo cambió, la manera de hacer negocios cambió y nosotros tenemos que entenderlo. Así que no te preocupes, échate un ponte y una gorra encima, no hay problema, pero conecta la cámara, no te vamos a criticar. Solamente queremos estar contigo el día de hoy. ¿Ok? Así que mientras tanto, mientras te vas colocando el colorete, mientras te vas maquillando, no te afanes. Más adelante te voy a ver en tu cámara encendida. Así que felicitaciones para todos los que prendieron su cámara. Un fuerte aplauso. Me encanta saber que estoy con ustedes, que son reales, que no son hologramas. Esto te lo digo porque mucha gente nació en esta era. Ellos son, antes hablábamos de los Millennium, ¿verdad? Hoy en día en Herbalife tenemos que hablar de los Pandemian. Estoy siendo claro, no de los Millennium, de los Pandemian. ¿Por qué? Porque hoy en día en mi equipo de trabajo tengo Pandemian. Es decir, gente, la generación que llegó por Zoom, la generación que se conectó desde lo virtual, la generación que hoy en día está marcando la nueva historia de Herbalife. La gran pregunta es cómo, y discúlpenme, lo directo que voy a hacer es, ¿cómo carajo los vamos a formar? Hasta ahí estoy diciendo, claro, ¿cómo los vamos a formar? Y tenemos que formarnos con carácter. Y el carácter, amigos, y la disciplina arranca cuando tú prendes tu cámara. Ahí es donde arranca. Mira cómo algo tan básico realmente puede generar una diferencia. ¿Por qué? Porque somos la nueva generación de la pandemia. Aquí, amigos, se van a construir los próximos equipos de presidentes y ellos se van a construir por Zoom. Es increíble, es fantástico, pero se necesita 100% de tu compromiso. Hasta ahí estoy diciendo, claro, amigo distribuidor, 100% de tu compromiso. ¿Ok? Así que, dando esta pequeña introducción, que no era un regaño, sino simplemente un pequeño ajuste en ese plan que nosotros tenemos que tener. Quiero arrancar diciéndote algo. La mejor manera de hacer Herbalife, y si puedes anotarlo por ahí, es arranca a hacer Herbalife con un plan imperfecto. No te preocupes. No te preocupes por la perfección para arrancar. Arranca con un plan imperfecto. Y en esto me quiero concentrar. Estamos en la era de la pandemia, ¿verdad? La era digital, la era donde ahora tenemos que manejar redes sociales, ahora tenemos que desarrollar nuevas habilidades. Bueno, al frente tienen al torpe, más torpe en redes sociales. ¿Ok? Yo, por ahí, claro, yo publico, yo hago, pero no era mi método de operación. Mi método de operación, amigos, era un club donde la gente hacía ejercicio. Ese era mi método de operación. Y cuando llega el momento de la pandemia, yo entré en una angustia horrible. Imagínate, yo equipo de millonarios y entré en angustia. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Mi volumen, ¿cómo lo construyo? Y en ese momento yo no puedo negarte, amigos, que en marzo entré en angustia. ¿Por qué entré en angustia? Porque sencillamente yo acababa de abrir un club, ¿verdad? Al cual le invertí algo así como unos 10 mil dólares para abrir. Ahora, se los invertí porque era equipo de millonarios. Soy, en ese momento era equipo de millonarios, tenía ingresos. No necesariamente necesitas montar clubes de este monto. Yo lo monté porque ya era equipo de millonarios. ¿Ok? Sin embargo, lo acababa de montar, 10 mil dólares. Amigos, quedó divino. Cuando vengan aquí a Colombia, tienen que ir a verlo. Es hermoso. Está hecho, cada cosa que hice, la hice con tanto amor. Yo decía, yo quiero que la gente llegue a mi club y la gente diga, wow, qué calor humano el que se siente aquí. Me encanta la comunidad. Y yo buscaba eso en la gente. Y lo abrí un mes. ¿Ok? Me lo entregaron el 10 de febrero y el 10 de marzo me tocó cerrarlo por pandemia. Y yo me voy a mi casa y te aseguro, estaba supremamente angustiado. Yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Yo no sé nada de redes sociales. No sé qué hago, qué hago, qué hago. Y aquí es donde quiero arrancar tu entrenamiento, amigo distribuidor. No vengo a hablarte de cosas complejas. Vengo a hablarte de ese primer paso que tú puedes dar. Así que lo primero que decidí hacer, y quiero que lo anotes ahí, me dediqué a dejar de escuchar para dedicarme a aprender. Estoy siendo claro, dejé de conectarme para escuchar. Y más bien me dediqué fue a aprender nuevamente, a tomar notas, a preguntar cómo la gente lo estaba haciendo. ¿Adivina por qué? Porque con lo que tienes, con lo que eres, con lo que posees, y en el momento de vida que tienes, con eso puedes arrancar. Con eso te puedes hacer fuerte. No te preocupes. Tranquilo. Va a pasar. O sea, al final vas a tener que seguir luchando. Vas a tener que seguir dando de una u otra manera esa posibilidad de querer construir un negocio que de pronto no está ligado con lo que sabes hacer. No te preocupes. Te lo vamos a enseñar. Pero vamos a arrancar con un plan imperfecto. Y yo te voy a hablar de mi plan imperfecto. El plan imperfecto de Johan Ospina. Voy a decirte algo. Hay dos maneras de hacerse presidente en Herbalife. Una es el día que te toque y la otra el día que lo provoques. ¿Ok? Y yo quería contar la historia de que yo provoqué mi corte de equipo de presidente. No que me tocó ser equipo de presidente. Mi grupo ya venía creciendo. Y con esto quiero arrancar. El momentum no arranca en tu equipo. El momento arranca contigo mismo. Johan, no tengo equipo. Soy distribuidor. Por eso tiene que arrancar contigo. Para que puedas tener equipo de trabajo. ¿Ok? Así que en ese momento dije, ok, voy a dejar de escuchar y me voy a dedicar a aprender. Es decir, me volví un excelente estudiante. Si algo tengo yo en mi vida, amigos, que es mi moneda de oro, mi habilidad perfecta, es que sé aprender. Y cuando tú aprendes a aprender, aprendes a bajar la cabeza. Aprendes a no tener ego. Aprendes a volver a recomenzar. Así que eso fue lo que hice. Empecé a mirar la gente que manejaba las redes sociales. Y dije, ven, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Y voy a contarles algo. Esto va a ser un secreto. ¿Verdad? Les voy a contar un secreto. Entendí cómo se hacían las redes sociales. Te voy a dar el plan. Una cosa supremamente difícil. Supremamente complicada. No sé, a mí me pareció una cosa del otro mundo. Pero te la voy a decir. A lo mejor para ti va a ser más fácil. Yo empiezo a decir, bueno, necesito ponerme en acción. Y lo que yo vi era que la gente tenía un plan que era supremamente complicado. ¿Quieren saber cómo era ese plan? ¿Quieren saber cómo es ese plan? Es abrir tu Instagram o abrir tu Facebook y decir, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Toma este cito. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Suena tonto lo que te voy a decir. Pero así arrancó mi plan imperfecto. A mí la gente no me pregunta por Instagram. A mí me toca provocar que la gente me pregunte. Y me dijeron, Johan, salude a la gente. Y yo decía, pero ¿cómo lo saludo? ¿Cómo, cómo, cómo lo saludo? Y me decían, no te afanes, simplemente saluda. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Es decir, es una manera de prospectar. ¿Ok? Es una manera de prospectar en el tema de las redes sociales. Entonces yo ya estaba emocionado, adivina por qué. Porque estaba desarrollando la habilidad número uno de un distribuidor independiente de Herbalife. ¿Cuál es la habilidad número uno de un distribuidor independiente de Herbalife? Aprender a conocer gente. Este negocio no es de tener gente, porque hay distribuidores que pueden estar acá y dicen, ay, es que yo no conozco a nadie, no puedo hacer Herbalife. No, no te afanes. Herbalife no es de tener gente. Herbalife es de conocer gente. Tranquilo, te lo vamos a enseñar. Así que yo ya estaba emocionado. Yo ya tenía la primera habilidad. Yo decía, ok, ya sé cómo prospectar. Pero, amigos, arranqué a prospectar, a prospectar, a prospectar, a prospectar, a prospectar. ¿Ya adivina qué? Soy muy feo y la gente no me saludaba. No me decían nada. Y yo decía, Dios mío, ¿será que funciona? ¿Será que no funciona? Pero al final entendía que yo tenía que levantarme a seguir haciendo mi plan de prospección. Porque el plan de prospección no tiene que ver con habilidades, tiene que ver con constancia. Estoy siendo claro. Y yo, amigos, empecé, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hasta que por primera vez me contestó alguien. Y es como cuando uno tiene el botón puesto, ¿no? Me contestan. No, yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la persona me dice, muy bien. Y tú, amigos, casi me desmayo. Y yo dije, hijo de madre, ¿ahora qué hago? ¿Qué le digo? Y empecé a sentir angustia porque eso le pasa cuando uno tiene el botón, ¿verdad? Te preguntan, ¿cómo así? ¿Cómo pierdo peso? ¿Cómo gano ingresos? Y empiezas a sentirse así, ¿verdad? Ya estoy en él. Así estaba yo en el celular. No sabía qué decir. Y quiero decirte algo y es que los primeros contactos que yo hice, que es la segunda habilidad que tienes que desarrollar, la del contacto, la de pedir el número de celular, en ese paso quemé mucha gente. ¿Por qué? Porque no sabía hablar con la gente, ¿verdad? Alguien me decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me decían, muy bien. Y yo les quería vender el sueño, ¿verdad? Y te vas a hacer rico y conmigo vas a hacer... Pues los quemé. Me vamos a entender. La gente me decía, muy bien. Y tú y yo, revien. Aquí le mandé un programa. Le cuesta 300 dólares, 400 dólares. Los quemé. ¿Por qué? Porque era torpe. Estoy siendo claro. Era torpe haciendo el contacto. Pero voy a decirte algo. De tanto hacerlo, los números se van, ¿verdad? Acomodando. Y poco a poco yo fui desarrollando la habilidad. Y entendí que yo tenía que generar una relación con la gente, ¿verdad? Y desarrollar mi estilo para pedir el número de WhatsApp. Y entendí que yo a la gente no le tenía que decir... Por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho, ¿no? Yo a la gente no le digo, regáleme su número de teléfono. No, no. La gente le dice... La gente le parece más fácil que uno pida el WhatsApp, ¿verdad? Entonces yo arranco y digo, mira, voy a hacer una encuesta porque entendí que tenía que tener un vínculo de algo. Entonces era, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y tú, supremamente bien, oye, discúlpame. Perdón que te haya hablado así. Sé que no te conozco, pero estoy buscando tu ayuda. Te encontré en mi red social y decidí escribirte. Espero no te incomode. Manito del mico. Así, ¿verdad? Haciendo así. Y la gente, no, no te preocupes. Cuéntame. Y yo, mira, lo que pasa es que tengo que hacer una encuesta. Estoy certificándome como coach internacional y, bueno, con todo este tema de la pandemia, necesito tener unas encuestas digitales, pero solamente me las valen si las hago por WhatsApp. No te preocupes. Si quieres, hasta yo te escribo. ¿No? Si quieres, hasta yo te escribo a tu número como te quede más fácil. Y con eso entendí que yo podía romper, ¿verdad? Ese muro que había digital entre los dos. Y la gente me decía, no te preocupes, Johan. Este es mi número. ¿Verdad? Y dije, wow, interesante. ¿Por qué? Porque aprendí a contactar, pero quemé mucha gente. Hasta ahí estoy siendo claro. Mi segunda habilidad, cómo generar un número de teléfono. Cómo generar el número de teléfono. Ahora, empecé a generar números de teléfono y después no sabía qué hacer, ¿verdad? Y yo decía, y ahora ya tengo el número. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Cómo los enamoro? ¿Cómo les meto el sueño? ¿Verdad? Y empecé a generar mi tercera habilidad. La tercera habilidad, amigos, es algo que definitivamente tienes que ir afinando en el camino. Esta tercera habilidad se llama la habilidad de invitar. De invitar a algo. Yo hacía la encuesta y entonces yo hacía la encuesta, pero no sabía cuál era, cómo llamar su atención para poder invitarlo a algo, a un taller que hacemos nosotros de recetas saludables, de un feed, de imagen, de cambio de composición corporal o invitarlo a hacer ejercicio. Al principio no sabía cómo invitarlos y empecé a invitarlos y empecé a invitar de manera natural y que me di cuenta que yo invito mejor por notas de voz. Ese es mi plus. ¿Por qué? Porque yo cojo la nota de voz y digo, entonces estoy aquí y digo, hola Lida, ¿qué tal? Oye, mil y mil gracias por haberme contestado a la encuesta. De verdad que valoro tanto el tiempo que te has tomado. Mira, es tanto así que me habilitaron dos premios. Y sabes qué, Lida, te los voy a regalar. El primer premio son siete días de un curso de nutrición donde vamos a poner temas nutricionales de última generación. Y sé que te van a funcionar mucho para que puedas de una u otra forma lograr algún resultado que quieras. No sé, subir, bajar, mantener, marcar, tonificar, rayar. Pero el segundo premio que voy a darte por haberme contestado a la encuesta es una valoración electrónica. Un poco para que sepas cómo está tu composición corporal. Así que porfa, dame unos segundos, ya te la voy a enviar. Porque en la encuesta que yo hago, les pido el número, la edad, el peso y la estatura. Y sabes qué? Me pareció algo fabuloso. Cuando yo no escribía, la gente como que no se me conectaba a cosas. Cuando me escucharon hablar, la gente me decía, Johan, me encanta su energía. Oiga, qué bonita actitud la que tienes. Oye, te escuché y me prendí, ¿verdad? Te escuché y me dejaste así al tope. Y yo no, mira. Y entendí que ese era mi plus. Te estoy diciendo que ahora tú tienes que buscar tu manera de comunicarte. No te estoy diciendo que tienes que ser estallado como yo. Porque yo me enguarano mucho. O sea, yo todo el tiempo guaraná, 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 guaraná. Y así me la paso todo el tiempo. Pero tú desarrollas la habilidad. Tranquilo. A lo mejor lo tuyo es mandar un audio. Tal vez lo tuyo es un video. Tal vez lo tuyo es escribirle a la gente. Pero lo que sí te digo es no sientas que eres un robot. Suena curioso, pero la gente sabe cuando tú estás siendo robot. Copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. No. Busca una manera en que el texto, por lo menos si lo vas a copiar, sea un texto que cuando uno lo lea, pareciera que uno lo acabó de escribir. Y que lo sientas. ¿Verdad? Eso transmite. Así que empecé yo. Amigos emocionados. Voy a decirte algo. Entendí algo espectacular, amigo distribuidor. Entendí que yo no solamente podía depender del sistema. Yo tenía, ¿verdad? Que empezar a hacer mis propias presentaciones. Así que dije, bueno, yo sé hablar de producto y me sé el plan de mercadeo. Y adivina a qué empecé a invitar a mis prospectos. Los empecé a invitar a una presentación de producto, hablando del reto de transformación. Y también los invité a hablar del HOM. Y todo, amigos, empezó a pasar, pero ahora me metí en un problema. Y es en la cuarta habilidad. ¿Cómo presento? ¿Cómo presento? ¿Sabes qué? Yo nunca había hecho presentaciones por Zoom. De verdad. Y yo me sentía, voy a decir una palabra, pero es que así lo sentí. Yo me sentía idiota hablando al frente de un computador. Y más porque yo tiendo a ser como estallado, ¿no? Como que me gusta, me gusta emocionar. Y yo decía, y yo me tengo que emocionar al lado de una camarita. Y me sentí al principio incómodo. Y voy a decirte algo. Conecté gente a los HOM que yo hacía y los quemé. Conecté gente al tema del producto y los quemé. ¿Por qué? Porque tenía que desarrollar la habilidad. Lo siento. Hay que aprender a hablar. Hay que aprender a manejar la voz. Hay que aprender a captar la atención de tu gente, las palabras. Porque no es lo mismo hacerlo por cámara a hacerlo presencial. Estoy siendo claro. Tienes que transmitir al final. Y quemé la gente. La gente me decía que no. La gente que me decía que no. Y luego aprendí a presentar. Y decía, oiga, qué interesante. La gente se está quedando. Como que ya les estoy llamando la atención. Pero me metí en otro problema. El otro problema, amigos, era cerrar. Es la quinta habilidad que necesitas tener. Cerrar. Y yo conectaba y me daba cuenta que había sido un buen informador. ¿Verdad? La gente al final me decía, oiga, qué cosa tan loca, Johan. Qué energía la suya. Nos vemos después. Y se desconectaban. Y yo, espérenme, hago encierre. Espérenme, no se vaya todavía. Déjenme le cuento. Venga, que no es para eso. Y yo, amigos, estaba ahí hasta que entendí lo que tenía que hacer. Entendí que durante la presentación siempre iba haciendo cierres. Haciendo que la gente dijera, sí. Porque me acordé que eso me lo decían en lo presencial. Haga cierres, ¿verdad? Tres, cuatro, cinco cierres en la presentación. Cualquier cosa donde la gente con la cabeza diga, sí. Sí. ¿Ok? Y dije, ok. Y empecé a utilizar algunas frases. Y lo típico. Estaba terminando la presentación y rápidamente decía, bueno, ¿y cómo quieres arrancar? ¿Qué te gustó más? ¿Producto, negocio? ¿Qué viste para ti? Y me quedaba callado como cuando uno lo hace presencial y me quedaba mirando la cámara así. Y yo me acuerdo que cuando yo arrancó a hacer Herbalife, Luzda me decía, Johan, siempre que termines un cierre tienes que terminar sonriendo. Y yo le decía, ¿por qué? Y me dice, sonríe, sonríe, Johan. Y yo sonreía. Y me dice, ¿qué? ¿Qué decía? ¿Hace un ratico? Y yo le decía, ¿hasta cuándo? Y me decía, hasta que yo te diga que sí. Y yo decía, Luzda, me siento idiota. Me siento idiota. Y me decía, eso es lo que necesito que desarrolles. La habilidad de resistir, Johan. Sonríe, quédate callado, mira al frente, muéstrate emocionado. Si tú le estás haciendo una presentación a un amigo, tu amigo te ve con esa cara de emoción y dice, Dios mío, donde le diga que no, le rompo el corazón. ¿Verdad? Así, así tiene que sentir la gente. Así que empecé yo a sonreír, amigos, pero voy a decirte algo. 25 días, escúchame esto. 25 días de recibir no todos los días y a cada momento. Momentos donde yo quería huir. Sí, momentos donde quería parar mi plan. Sí, momentos donde decía, esto no me está funcionando. Tengo que hacer algo. Ya no sé hacer Herbalife. Yo ya no sirvo. Ya pasé de moda. ¿Verdad? Yo ya no puedo. Y me acordaba mucho de Balbás. Y porque nosotros también lo decimos y lo hemos escuchado mucho. La constancia, amigos, siempre va a vencer el no. La constancia. Vence el no. La constancia te lleva al resultado. Y recuerdo, yo estaba, mire, yo ya tenía hasta grupo de apoyo. Yo empecé a hacer las presentaciones y mi mamá. Y yo arrancaba con la emoción, la presentación. Terminaba la presentación y mi mamá llegaba porque mi papá se demora un poquito en llegar. La primera era mi mamá. Y mi mamá me decía, papito, ¿cómo le fue? Y yo la miraba y le decía, con ese dolor de estómago, yo le decía, no, mamá, pues, ay, mamá, voy para adelante. Yo quiero, pero yo te lo estoy diciendo porque yo tenía ganas de llorar. Yo no te estoy exagerando. Te estoy diciendo la verdad porque no estaba construyendo mi volumen, porque tenía miedo de no hacer mi volumen. Me doy a entender. Y yo quiero llevarte porque eso lo siente un equipo de millonarios. También lo puede sentir un presidente, lo puede sentir un equipo taburador. Así que tú como distribuidor puedes sentirlo. Ok. Lo único que te digo es mantente firme todos los días, todos los días. Yo recuerdo, dice el H&M. Y adivina qué pasó. Eran dos personas conectadas. Y yo di lo mejor, ¿verdad? Y les dije, bueno, ¿y cómo te gustaría arrancar? Amigos, y estas dos chicas me dicen, las dos me dijeron, queremos arrancar ya. Y yo, las paticas en este escritorio me hacían así. Y yo decía, no puede ser, no puede ser, los primeros que voy a firmar. Y les hice la firma online, ¿verdad? Y arrancaron, ya se arrancaron por negocio. Bueno, ahora, ojo con lo siguiente. Amigo distribuidor, ten cuidado en la manera en la que tú evalúas tu resultado. Porque hay gente que puede estar haciendo los números, puede ser consistente, puede estar sembrando. Y en el momento en el que le llega el sí, su pensamiento lo traiciona. Su mentalidad lo traiciona. Y te llega el sí y lo primero que tú dices es, ¿así tendré yo la cara de desesperado que me dijeron que sí? No, hijo de madre. Bueno, una cosa es que se hayan firmado. Ahora que arranquen el negocio, ¿verdad? Y comienzas a minimizar lo que hiciste. Esto te lo digo porque pasa. Tú puedes durar, como me pasó a mí, 25 días. La pregunta que te voy a hacer es, ¿qué vas a hacer cuando te llega el sí? ¿Qué vas a hacer cuando te llega ese momento que estabas esperando? ¿Sabes cuál fue mi actitud? En el momento en el que me dijeron, sí, recuerdo mirar a mi mamá y le dije, mamá, esto empezó a totear, que se venga la próxima presentación. Quiero más, amigos, y fue así. Y empecé a mover volumen, empecé a tener mi base de clientes, empecé a tener mis distribuidores. De un momento a otro, mira lo fantástico. En el peor momento, en el peor momento de negocio mío, personal, empezó todo a suceder y en cuatro meses califico a las vacaciones. Imagínate, en cuatro meses califico a las vacaciones, diciendo, wow, no puede ser. Y de un momento a otro, primer corte de 7.500, segundo corte de 7.500, me hago 7.500. Iba a meter un grito, ¿verdad? Increíble. Y el mes siguiente estaba mi primer corte de presidente. Y entonces, amigos, el mes pasado, por ejemplo, quedé a 19.000 puntos de mi primer corte de 15K. Y digo, wow, no puede ser. ¿Todo por qué? Porque sencillamente arranqué un plan imperfecto. Es lo que te digo. No importa quién eres, de dónde eres, qué tienes. No importa. Importa es que arranques. Importa es que te atrevas. Y entiende algo muy importante, amigo distribuidor. Entre más puedas tú comprometerte con tu negocio, ¿verdad? Más resultado vas a tener. Johan, ¿y cómo hago eso? Miren, chicos, si ustedes quieren escuchar un consejo, yo quiero darte un consejo hoy. No te atrases tanto en tu decisión a llegar al 50%. No te atrases tanto. Es diferente que yo aquí haga una presentación, ¿verdad? Y me gane un 25% aquí haciendo la misma presentación, con la misma fuerza, con la misma intención, ¿verdad? Con la misma pasión, con el mismo plan de mercadeo. Me gane el 50%. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque estamos en la generación de la pandemia. Créanme, estamos en el mejor momento de negocio. ¿Ustedes saben lo que va a pasar en febrero? Si tú aceleras tu calificación a mayorista, va a ser increíble. ¿Por qué? Porque en este proceso, por ejemplo, si decidiera ser mayorista ahora en octubre, amigos, tendríamos noviembre, diciembre y enero. ¿Para qué? Para poder construir más mayoristas. ¿Y adivina qué? Cuando la gente nueva te llega, te dice, ¿y qué hago? Y usted le dice, ¿usted sabe saludar? Y yo le digo, sí, listo, vamos a saludar. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ahora, yo le digo a la gente, preocúpese más por tener problemas que por tener el plan perfecto. Hay gente que se preocupa como, bueno, ¿y cómo lo cierro? Y entonces, porque yo tengo distribuidores que me dicen, bueno, Johan, ¿y cómo lo cierro? ¿Y yo cómo cierras qué? Pues, ¿cómo cierro al prospecto? ¿Cuáles? Pues, a los que me van a llegar. ¿De dónde? Porque quieres pensar en el final sin ni siquiera haber arrancado. Yo le digo a mi gente hoy en día, métase en problemas. Métase en problemas, tranquilo. Vamos a empezar. Y el día que me llames y me digas, ay, Johan, carajo, tengo dos presentaciones, te digo, listo, papá, conectémonos. Yo hago la primera parte y usted hace la última. O usted hace la primera y yo hago la última. No, me enredo. No, no importa. Y ya arrancamos. Y poco a poco, primera habilidad, segunda habilidad, tercera habilidad. Y voy a decirte algo. Las tres primeras habilidades siempre te van a sacar de problemas. Las tres primeras habilidades dependen directamente de ti. El prospectar, el contactar y el invitar. Tal vez el presentar y el cerrar, amigos, no tiene que ver contigo. Haz tu mejor esfuerzo. Es una decisión que toma la gente. Así que esta no está bajo tu control. Está bajo tu control volverte cada vez más profesional para poder presentar y para poder cerrar. Estoy siendo claro. Pero lo que sí está bajo tu control todos los días es el prospectar, el contactar y el invitar. Johan, tengo problemas. Tengo, tengo problemas. Prospecte, contacte, invite. Johan, me siento deprimido. No te preocupes. Prospecta, contactas, invitas. Johan, ¿será que yo sirvo para esto? Pues no sé, pero por ahora vas a prospectar, vas a contactar y vas a invitar. Johan, me siento triste y apagado. ¿Sabe con qué se le quita a uno? Prospectando, contactando e invitando. Johan, ¿cómo hago para llegar a mayoristas? Sencillo. Tú prospectas, contactas, ¿verdad? Invitas. Johan, ¿cómo hago para crecer aceleradamente? Sencillo. Vas a prospectar, vas a contactar y vas a invitar. Johan, ¿y cómo hago para tener regalías? Es sencillo. Vas a prospectar, a contactar y a invitar. Johan, ¿cómo crees tú que puedo liderar a la gente? Sencillo. Enseñales a prospectar, a contactar y a invitar. Estoy siendo claro. Chicos, el presentar, el presentar solamente tiene que ver con tener gente para presentar. Tranquilos. Si usted tiene 10, por lo menos 3 le dicen que sí y por lo menos uno arranca. Ya se acabó el tema. No te preocupes, pero ocúpate por tener todo el tiempo tus 3 habilidades, en trabajarlas todo el tiempo. Y te puedo garantizar que si haces esto con tu equipo de trabajo, amigos, va a ser fantástico. Por ejemplo, ahora que tenemos la reunión con los mayoristas, ¿dónde están los distribuidores? Levanten la mano, distribuidores, levanten la mano. Hagan así. No pueden estar, porque en esa sí voy a, en esa sí la voy a contar toda. No, o sea, en esa, en esa, en ese entrenamiento la gente va a salir loca. Literal, voy a mostrar, ¿verdad? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo lo hacemos? Ojalá puedas llegar rápido, mayorista. ¿Adivina para qué? Para que puedas entender la información. Estoy siendo claro. Bueno, cuando tú eres distribuidor, recibes información básica. Cuando te haces mayorista, recibes información para construir un proyecto económico de vida que te permite ganar 5 mil, 10 mil, 20 mil, 40 mil dólares. Por eso no te demores tanto. Johan, es que a mí me da miedo. Y yo te digo, ¿sabes qué da miedo? Que repitas el mismo diciembre. ¿Sabes qué da miedo? Que el primero de enero digas, ¿cómo me gustaría tener algo distinto? ¿Está claro? Qué rico que para este diciembre puedas estar blindando o comiéndote las uvas, diciendo, voy por mi get. Voy por mi millonario, ¿verdad? Voy por mi equipo de presidente. Voy por cumplir los sueños a mi familia, a mis hijos, a mi pareja. ¿Por qué? Porque ya tomaste decisiones. Y voy a decirte algo. A mayor nivel de inversión, mayor nivel de compromiso, chicos. De verdad. Miren. Si usted, y con esto termino. Si ustedes, en este momento, acabaran de pagar Real Bar Life, le hubiesen pagado 2.6 millones de dólares, ¿verdad? Por la licencia, por la franquicia. ¿Qué estarías diciendo? ¿Qué estarías pidiendo? Estarías diciendo, ay, Lida, por favor. Ay, conectémonos. Lida, hay que trabajar el fin de semana, Lida. Hagamos una cosa. El festivo yo también trabajo, Lida. Yo me voy a levantar temprano, Lida. ¿Sabes qué? Me voy a conectar en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Sabes qué, Lida? Voy a tener invitados. ¿Sabes qué? Me voy a parar a prospectar, a contactar, a invitar. Y eso sí. Bueno, que salgan las presentaciones que quieran. ¿Por qué? Porque el valor que le estás dando es un valor alto. Tú no quieres perder. Está claro. Entonces, dices, ¿qué hago? Tengo que conectarme y prender la cámara. Yo, yo, o sea, es que imagínate, acabas de invertir 2.6 millones de dólares. ¿Cómo no vas a prender la cámara? ¿Cómo no vas a trabajar? ¿Cómo no vas a pedir información? ¿Cómo no vas a acostarte tarde, a levantarte temprano, a decirle a la familia, ¿sabe qué? No, ahorita no nos vamos a disfrazar. Yo me voy a poner a capacitarme. ¿Saben qué? No, ahorita no puedo viajar. ¿Sabes qué? Ahorita no tengo asados, no tengo baby shower, no tengo matrimonio. ¿Por qué? Porque acabas de invertir 2.6 millones de dólares. Y aquel que invierte 2.6 millones de dólares no es tan estúpido de invertirlos para perderlos. Estoy siendo claro, pero hay una diferencia. No sé en cuánto está el kit en Perú, pero me imagino que estaría algo así como 40 dólares, 37 dólares, no sé, algo así. Imagínate. Y empieza Lida a decirte, nos tenemos que conectar. Uy, uy, es que, oiga, preciso. Yo con unas ganas de conectarme, o sea, por mí fuera yo estaría conectado todo el tiempo, Lida. Pero es que me salió un shower, imagínense. Y es de mi mejor amiga y no la veo hace 15 años. ¿Verdad? No, es que yo me iba a conectar, pero no, es que mira, hoy no tengo, no. Eso sí, Lida, a mí no me toque los fines de semana. No, 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 no. Los fines de semana son para descansar y son para la familia. A mí no me vayas a molestar con eso. No, 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 Lida, ese cuento de prenderme la cámara, estar ahí uno viendo. Y aparte de eso, invitan a un berraco tipo que lo único que hace es gritar, por si lo hubieran contratado para que gritara. Y yo bien con este dolor de cabeza y ese man habla y habla y habla. Y mínimo me conecto y van a hablar de Herbalife. ¿Ok? ¿Sabes por qué? Porque no has aprendido a darle valor a lo que tienes. Es sencillamente por eso. ¿Quieres comprometerte? Invierte. Invierte tus 500, tus 1000 puntos. Invierte lo que te hace falta para terminar tu mayorita y lánzate. Deja el miedo, amigos. Deja el miedo. El miedo te tiene donde estás. Tienes que aprender a observar tu realidad. Y aprender a ver lo que quieres lograr, pero necesitas obligarte a creer. Cree, amigos. Yo soy una persona común y corriente. Sí, pareciera que yo estuviera drogado todo el tiempo que hablo. Porque soy un tipo muy emocionado. Pero quiero decirte que soy un tipo normal. El día que nos veamos en un evento, te doy permiso de que me chuses un ojo. Y te aseguro que me va a doler. ¿Verdad? Y voy a decir, oiga, ¿qué le pasa? Y tú me vas a decir, yo un día lo conocí por... Por eso te digo que le pusieron dedo en un ojo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, chicos. Pero la única manera en la que tú encuentras diferencia es cuando aprendes a hacer tu propia diferencia. Aprende a elegirte. Eso me encantó de este negocio. En Herbalife me dieron por primera vez en mi vida la oportunidad de elegirme. No me preguntaron quién era. No me preguntaron qué tenía. Me preguntaron qué quería. Y ¿sabes yo qué quería? Quería ver a mis papás bien. ¿Sabes qué quería? Quería que mis padres tuviesen de verdad una vejez digna. Que mi hija tuviese el futuro que yo quería. Yo quería eso. Yo quería salir de donde estaba. Y lo único que me dijeron fue, Johan, hay un kit de registro. Hay un producto. Y hay un plan de mercadeo. Ahora, lo único que tienes que hacer es colócalo en el mercado. Todos los días es un proyecto económico de vida. No es un negocio, amigos. Un proyecto económico de vida. Tú estás haciendo esto para construir tu adultez y tu vejez. Entiende esto. Si tú quieres construir un negocio de 100 años, de 150 años, no va a ser sencillo, créanme. No se construye con miedo. Se construye con determinación. Se construye, ¿verdad? Con esa arrogancia. ¿Cierto? Pero no se construye con dudas. Yo hoy en día estoy emocionado. Si a mí, si yo hoy en día, si yo hoy me muero, yo sé que mi familia me va a llorar. Pero ¿saben qué? Yo ya les dejé un legado. Y el legado no solamente tiene que ver en dinero. El legado tiene que ver en decisión. Y el día que yo cierre los ojos, los voy a cerrar con orgullo. ¿Adivina por qué? Porque Johan Ospina no hay dos. Hay uno. Y solamente hay una vida para demostrarlo. Así que, amigos, ¿qué tal si lo demostramos siendo equipos de presidente? Así que, amigos, mil y mil gracias. Nos vemos ahora en la escuela de mayoristas. Va a ser realmente fantástico. Lástima, amigo distribuidor. Te la vas a perder. Pero bueno, no te preocupes. Te van a mandar fotos. Chao, chao.